Quimbombo que rebala con Yuqueñame Quimbombo que rebala con Yuqueñame ¡Ay! ¡Qué sabroso el quimbombo, señor! Cocinado con harina, con tamaroncito seco Y con carne de gallina Quimbombo que rebala con Yuqueñame ¡Ay! ¡Señores, no sé qué pasa! ¡Sí, señor! Con los pollos hoy en día ¡Cómo no! Quieren comer quimbombo Con Yuqueñame, judía Con vos que rebala con Yuqueñame ¡A ti te gusta el quimbombo! Cuando se fue de Cuba Llorando de tristeza Se ha ido el manicero Y también la vallamesa Guajiro de mi tierra Si pasas por La Habana No hay la risa cubana Porque el sol se puede hallar El sol se fue de Cuba Llorando de tristeza Se ha ido el manicero Y también... Y también... ¡Gracias! ¡Gracias!